hola aquí estamos de nuevo en otro vídeo este vídeo es de unas columnas que hicimos unas columnas de ladrillo aquí en viuna viuna texas están un poco muy poco detalle y tal detalle arriba ese es el pequeño detalle que tiene y son solamente 33 columnas destruía brick posts 3 columns ahí está son tres vamos a agarrar los de otro ángulo 3 columnas solamente ahí está ahí quedó small video vamos a ver el detalle esta no carga nada solamente es de fachada es de adorno lo que sostiene la madera es otro poste de madera que tiene adentro ok vamos a sacar otra 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 vista ok 3 postes 3 brick poste ok va hasta el próximo video no 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 no